Evangelio de hoy, martes 23 de julio de 2019 Primera lectura, lectura del libro del éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Y se dividieron las aguas, los israelitas entraron en medio del mar a pie en juto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, ¡Huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto! Dijo el Señor a Moisés, ¡Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes! Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día, salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel dio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor. Y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz, se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Introduces a tu pueblo y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo, pero Él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Corazón de Jesús, traspasado de amor por nosotros, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Abre, Señor, nuestro entendimiento para recibir tus palabras y hacerlas fructificar en nuestra vida. Renueva nuestros oídos del alma para escuchar tu mensaje y concede a nuestra voluntad la fortaleza y decisión para cumplir tus designios de amor. Te pedimos que aumentes nuestra fe para poder verte en esta oración. Aumenta nuestra esperanza para entusiasmarnos con el día en que podamos gozar eternamente de ti en el cielo y así poderte amar sin fin. Amado Señor, ayúdanos a incrementar nuestra familiaridad contigo por medio de la fe. De tal modo que lleguemos a conocerte cada vez más y así, conociéndote más, te amemos más y amándote, te imitemos e imitándote, te sigamos y así, te entreguemos todo a ti sin reservas. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Hoy hemos elegido en Marte seguirte invitando a que te suscribas a esta tu comunidad, que formes parte oficial de ella, que des clic en la campanilla para que puedas ver nuestros videos en tiempo real, que si te ha gustado nuestro trabajo, que hacemos con mucho cariño, nos bendigas con una manita arriba, gracias por estar con nosotros. En el Evangelio de hoy, en esta meditación, no nos detendremos a elucubrar pensamientos sobre si Jesús tuvo hermanos o no, porque somos conscientes de que la palabra hermano se usaba para designar a un rango muy amplio de familiares, parientes y cercanos. La Virgenidad de María, por gracia y designio de Dios, estuvo siempre intacta y San José fue siempre, con palabras del Evangelio, un justo y santo varón, el casto esposo de María. Lo más importante es comprender que las palabras de Jesús no fueron ningún desaire para su madre. A primera vista puede parecer un rechazo o un desprecio hacia María, pero hay que advertir que se trata de uno de los halagos y piropos más bellos a nuestra amada María. El Señor les dice que la que le busca fuera del recinto no es sólo quien lo ha engendrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como un simple hecho biológico, sino que ella es el ser más excelso de la creación. La mujer que mejor ha obedecido a Dios reflejándolo en su incondicional hágase en mí, Señor, tu voluntad. De este modo, cualquiera que pretenda ser madre, hermano, hermana de Jesús, tiene que ser lo primero por el fiel cumplimiento de la voluntad del Padre que está en los cielos. Cristo quiere que seamos sus verdaderos hermanos. Esto requiere distinguirnos de nuestra docilidad al Padre. Todos queremos que el Señor nos mire y nos diga que nos conoce porque cumplimos la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos su voluntad? Pues en nuestro deber diario según nuestra condición de vida, en los mandamientos, en hacer el bien, en transmitirlo a los demás, no sólo de palabra, sino también por medio de la obra. Eso es vivir de cara a Dios. María, antes de concebir a Dios en su seno, lo concibió en la fe. Dicen los santos padres que Cristo elogia a su Santísima Madre en este pasaje y para elevarla más a un sobre todo parentesco, meramente humano, a la maternidad espiritual. Todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús, familiares, parientes, pero sobre todo hermanos. Por medio del bautismo hemos sido recibidos en adopción divina y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos familia. María es una persona importante en la misión de Cristo y en ella nosotros estamos llamados a ser piezas clave para la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Hay que conocer y amar a Cristo desde el amor y pedir que se haga en nosotros según su palabra. Oremos para que podamos hacer la voluntad de Dios con coraje y alegría. Tal vez orando el Padre nuestro cuando pedimos que la voluntad de Dios se haga tanto en la tierra como en el cielo. Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. gracias. Gracias. Gracias.